de los primeros, pero si usted cree que este hombre aquí termina nada de eso, porque tiene una entrevista que quiero que la gente también la vea con Mónica Naranjo y después comentamos sobre eso, ¿te parece? Perfecto, perfecto. A ver, veamos, vamos a ver. Tú eres una mujer de las más inquietas, profesionalmente hablando, que he conocido. Es una mujer que experimenta, que busca, que siempre estás en una continua evolución. ¿Qué te queda por hacer? Muchas cosas. Fíjate, llevo ya 22 años en esta profesión y todavía no he aprendido nada. Hay una continua evolución sistemática en el mundo del arte, tenemos que estar ahí, nos tenemos que ver obligados, los autores, productores, intérpretes, tenemos que estar ahí, tenemos que estar siempre a la última y reinventarnos constantemente, ya sea solamente grabando discos o con nuestros espectáculos. O sea, tú eres lo que engloba una artista muy completa, y cuidándote mucho siempre de tu imagen, de la puesta en escena, pero hay por ahí un rumrum de una ópera rock. Yo y el maestro Herrero, los dos decidimos hace cinco años empezar a componer Lugla, que es una ópera rock, que este año, si Dios quiere, se acabará, y el año que viene, pues lo vamos a hacer. Rueda de prensa en México y Mónica Naranjo dice, claro, porque los gays, vamos, yo soy uno más, y se vuelven todos como, ha dicho que es gay, y luego vienen todos y dices tú con la tranquilidad, claro, de espíritu. Pero es que es normal, pero es que yo lo soy, aparte yo siempre, siempre me he enorgullecido de haber nacido dentro del ambiente, y yo toda mi vida he estado dentro del ambiente. ¿Te sientes muy afortunada por la persona que tienes a tu lado? Para mí, yo creo que en la vida, al final, creo que he hecho algo bueno para tener la persona que tengo al lado. Yo siempre digo que los matrimonios funcionan porque uno quiere. Un beso inmenso para mi gente de toda Latinoamérica.